Buenos días, voy a pasar a mostrarles el trabajo que se hizo de certificación para todos los maestros administrativos de toda la área. Se tiene un usuario administrador que administra todo esto de acá, esto es lo que tenemos, ya, se va a administrar, por ahora vamos a administrar usuario, lo que se va a usar va a ser el Classroom, el calendario que lo está trabajando Joycey, el Gmail y el Meet. El Meet va a ser para las conferencias, para las clases, el Classroom para subir las tareas, el calendario está en aplicación y también está en la página web. Tenemos una página web por si acaso, www.lasalle.tdd. El administrador por ahora soy yo, luego pasará algún ingeniero o encargado del sistema de eternidad. Por ahora lo administra Coincruz.srl, tenemos ya la página, ya, lo hemos hecho una página básica porque no queremos que los estudiantes vean más de lo necesario, ya. Creo que tiene lo básico, tenemos dentro de la página está el chat y web que es donde entran a ver las notas. Tenemos la parte del extracto bancario que también es el mismo que donde vemos los chat y web. El plan de pagos que vamos a subir, lo de cuotas, avisos y calendarios. El calendario escolar es el que va a trabajar Joycey. Fotos y eventos lo vamos a enlazar con el Facebook, con la página que maneja también Joycey. Tareas lo enlazaremos al Classroom. El Play Store, que es para que se descarguen la aplicación al celular. La descarga de documento cuando hay una inscripción nueva. Y trataremos de hacer las inscripciones por acá, por internet. Y hemos aplicado una parte de sugerencias pero que todavía no se ha aprobado, ya, para los padres porque sabemos que nos van a inscribir de todo. Por ahora, esta es la presentación y este es el trabajo que se ha hecho. No se ha puesto más porque no requerimos más de los alumnos, ya. Es más que todo, más que una página web, esta es una herramienta que maneja un sistema web. Por ejemplo, aquí está Iniciar Sesión. Cada usuario y profesor tiene su propio usuario y contraseña. Puede entrar a ver las notas. El calendario que se va a trabajar. Yo hice empezar a trabajar con el calendario escolar. Ya, que también está en la aplicación. Bueno, tenemos el Google Play. Ya, tenemos el Google Play. Vamos a ver si lo carguen ahorita. Que es para poder descargar. Pero aquí no sale. Pero es la aplicación del Chatty Educa, pero una versión para Android, ya. Todo eso está dentro de la página. La descarga de documentos también la vamos a poner direccionada aquí. Para que nos lleve hacia los documentos, hacia una lista de documentos que se descarguen. Por ahora no tenemos ninguno para descargar. En cuanto a los avisos también la vamos a llevar a una lista de avisos para que puedan ver todas las circulares. Se van a poner todas las circulares ahí como respaldo. Y las inscripciones que pensamos hacer las inscripciones también por aquí. Para que puedan ser en línea lo más rápido. Y llevar a la tecnología completa, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a lasalle. Este de aquí es la novedad. Lasalle.tilinidad.edu.bo Ya. Esta es la administración que por ahora tengo yo. Que está a mi cargo. Dentro de los usuarios se han creado todo lo... Todo esto de acá. Todo el personal de lasalle está. Hemos creado cuenta. Ya. Por ejemplo, Alcibiades. Este es el padre. Melgar Agularach. Ya. Donde él tiene su correo. Alcibiades.melgaragularach.lasalle.edu.bo Ya. Se le va a pasar a un... Este es su correo. Se le va a pasar a una circular donde están todos los correos. Todas las cuentas. Ya. Las cuentas son los correos. Se les ha creado correos nuevos. Ya. Esa vendría a ser la novedad. Ya. Se le va a pasar a este Excel. Perdón. Se le va a pasar a este Excel donde están todos los correos. Ya. Todos los correos con sus contraseñas. Se le ha puesto con una contraseña genérica. Al momento de entrar ustedes ya podrán cambiar su contraseña si es que no quieren entender. Pero por ahora no quieren ver. Por ahora se le ha puesto genérica para que puedan ayudarse entre ustedes. Esto. Voy a pedir ayuda a los profesores de computación y a Edwin que es administrativo de computación también. Aquí tengo todos los que son administrativo de computación y a Edwin que es administrativo de computación y aquí está el profesor Edwin que es para ayudar a mi personal de servicio. Al personal de servicio no se le ha creado correo porque no tiene celulares a Android o a Smartphone. O si tienen no, 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 no amerita porque no, 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 no van a pasar clases ya. Los administrativos sí tendrán correo porque se comunicarán con los directivos. Luego tenemos ya la nómina de profesores de nido y la nómina de todo lo que es primaria junto con los profesores de área y tengo todo lo que es secundaria. Todo eso están creados aquí. ¿Y dónde está eso? En mi administrador de acá de usuario. Aquí están toditos, toditos, todos creados. Aquí los he creado todos. ¿Para qué se han creado esto? ¿Por qué? Porque cada uno entrará y administrará su propia clase. Como les dije, usaremos el Meet para la clase. Y Classroom, lo más utilizado aquí será el Meet, el Classroom, para subir las tareas. El Gmail para que puedan ver sus correos. Y también se le creará, si es que es necesario, a todos los alumnos se le creará un correo. Ahorita he creado un correo de un alumno que es ficticio, o sea que no pertenece al colegio de la Salle de Trinidad, sí de Santa Cruz, pero no de Trinidad, para mostrarle, para hacer un ejemplo. Vamos a ir cerrando esto. ¿Cómo es que se maneja? Este es el administrador. Aquí vamos a entrar con la profesora Solángel. Pone su contraseña. Entra su Gmail. Al momento de entrar su Gmail, aquí hay estos puntitos de aquí, donde están las aplicaciones. Ella va a entrar a su Classroom. Ella entra a su Classroom. Vamos a... Y en otro, en este de acá, vamos a abrir Gmail para el alumno. Vamos a ver si me carga. Vamos a usar otra cuenta. Vamos a poner... El alumno. Ya. El alumno. Entonces, el alumno también entra a su Gmail y el profesor también, y el profesor también entra a su Gmail. ¿Ya? Solamente que el profesor, este es el profesor. Hice aquí el nombre de la cuenta. El profesor va a entrar al Classroom. Va a entrar al Classroom. ¿Ya? Inicialmente va a aparecer una ventanita. Yo le voy a mostrar ahorita, por ejemplo, voy a entrar con otro profesor. Voy a cerrar, voy a salir de aquí. Voy a entrar con otra cuenta. Voy a cerrarla. Voy a salir de aquí. Quiero que vean cómo le va a aparecer la primera vez. Voy a usar otra cuenta. Voy a entrar con... A ver qué profesor tengo por aquí. A ver este profesor de aquí. Vamos a copiarme. No voy a crearle nada. Solamente quiero mostrarle cómo le aparece la primera vez al profesor. Así aparece. Te damos la bienvenida. Ahí está tu cuenta nueva. Aceptar. Le van a dar aquí. Ya. Le van a dar aquí. Abre el Gmail. Da la bienvenida. Aceptar. Aceptar. Ya. No es necesario abrir el correo. Pero aquí llegarán los correos que se manden. De la dirección o de cualquier. Aquí se pueden ver los correos. Aquí se ven los correos. Ya. Pero no me interesa mucho el Gmail. Sino yo quiero ver... Aquí. Sino yo... Sino que quiero ver... Aquí llegarán todos los avisos también del Classroom. Yo quiero entrar a mi Classroom. De este profesor. ¿De qué profesor es? Alcibiades Melgar Abularas. Le doy Classroom. Esta es la primera vez que está entrando. Esta es la primera vez que está entrando. Y le dice... ¿Va a entrar a su Classroom? Sí. Continuar. Usted... Dice. Su función. ¿Usted es profesor o es alumno? Le dice. No, yo soy profesor. Dice. Yo soy profesor. Y listo. Ya. Aquí ya puede crear su clase. O unirse a una clase. Los que se unen a clase son los alumnos. Ya. Pero también puede unirse a una clase. Yo puedo dar un tutorial. Entonces puede unirse a mi clase. Pero por lo general, él va a crear su clase. Ya. Entonces voy a salirme. Voy a continuar con la profesora Solángel. Vamos aquí a acceder. Siguiente. Y el alumno, a su vez. Ya la profesora Solángel. Viene a su Classroom. Hacia que estos cuadritos de aquí. A su Classroom. Estamos viendo el Classroom. Después vamos a ver el tema. Esta es una presentación general. Vamos a ver el Classroom. Y cómo lo ve el alumno. Luego vamos a ver el Meet. Cómo se hace la capacitación del Meet. Ya. El alumno cómo hace. ¿Qué es lo que hace el alumno aquí? Está cargando. El profesor, ¿qué va a hacer? Aquí dice quién se ha conectado. Por lo general, solamente van a tener una cuenta. Ya. Crear. Voy a crear una clase. El nombre de mi clase. Yo soy profesor de secto. Un es de secto. Mi clase de secto de secundaria. Secundaria. Vamos a poner aquí. Secundaria. Secundaria. Secto A. Sección A o secundaria. También puede ser aquí. Secundaria. Secundaria. Asunto. Bueno. Clases. Mi sala es secto. Acepto A. Voy a crear. Novedades. Vamos a dar entendido. Esta es una clase. Mi secundaria. Secto A. Dice. Ya. Entonces. Comparte con tu clase. Dice. Yo le voy a dar aquí. A todos mis alumnos. Generar vínculo de MIT. Si es que quiero. Con todos mis alumnos. El código de la clase. Es este de acá. Esto es lo que quería mostrarles. Aquí se vienen las tareas ya. Luego vamos a tener una capacitación de tareas. Donde yo puedo. Donde yo puedo. Subir. Todo mi PowerPoint. Mi unidad. Cargar. Seleccionar. Puedo subir mis PowerPoint. Por ejemplo esto. Cargar. Le voy a dar. Suponiendo que esa es una tarea. Ya. Pero esto es lo que me interesa. Esto hay que pasarle al alumno. A todo mi curso. Tengo que pasarle esto. Entonces. Este de aquí. Este. Es otro. ¿No ves? Bueno. No entro. Vamos a entrar de nuevo aquí. Gmail. Vamos a ver si me carga. Este de aquí es el del alumno. El alumno tiene que entrar y loguearse como alumno. Vieron que al inicio decía. Es alumno o es profesor. En este caso ya escogí alumno. No me va a aparecer ya la opción de alumno. O de escoger si soy alumno o soy profesor. Ya escogí aquí que soy alumno. Ahí vamos a ver. Una nueva. Ana. Justina. Punto. Punto. Soleto. Punto. Llanes. Las ñas no existen por si acaso. Arroba. No es Gmail por si acaso. Por más que sea Gmail. Aquí es la Salle. Eso es lo bonito de aquí. Punto. Puedo. Puedo. La Salle Trinidad. La Salle. Pone su usuario y su contraseña. Ya. Ya entró aquí. Ella es Ana Justina. Ya. Entendido. Le dice. Yo voy a entrar a un classroom. Voy a entrar a un classroom. Aquí debió preguntarme si soy alumno o soy profesor. Yo ya le di. Como es solamente la primera vez. Ya. Así que hay que tener en cuenta eso para los alumnos. La del escojo que soy alumno. Entonces le voy a dar. Unirme. No. O sea. Como soy alumno no me da la opción de crear clase. Ya. Como soy alumno no me da la opción de crear clase. ¿Cuál es el código de la clase? El de aquí. El que el profesor le pasó. Ya. Dice aquí mostrar. Ahí lo copio. Y lo llevo acá. Entonces. Yo ya voy a estar. En el curso. En la clase de mi profesor. Entonces. ¿Qué es lo que hago aquí? Dice. Este es secto de secundaria. Trabajo en clase. Aquí se va. Yo voy a ver todo lo que el profesor sube. Las personas. Aquí te va a estar la profesora. Y todos los alumnos. Novedades. ¿Y qué es lo que hago aquí? Lo primero que voy a hacer es venirme a pendientes. ¿Qué tengo pendiente? No tiene nada pendiente. Pero si el profesor. Esta es la mitad. A ver si soy yo. Si el profesor. Al compartir esta clase. Para todos los alumnos. Y vamos a ver acá. No tengo pendiente. Pero si puedo ver. Ver todo. Clases. 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 Aquí yo puedo ver todas mis clases. Aquí en clases puedo ver todas mis clases. Porque puedo ver. Puedo. Puedo ver las clases. Aquí es el sexto de secundaria. Este es mi curso. Pero también puedo tener clases de educación física. Este es mi curso de mi titular. Aquí está mi profesora. Aquí puedo ver educación física. Puedo tener acá también educación física. Puedo tener química, biología, estudios sociales. Cada profesor de cada área va a tener aquí. Este. Como dice Solange de la Irre. Es la titular. Es mi curso. Yo soy el alumno. Entro yo a mi curso. Y aquí puedo ver mis tareas. Donde voy a ver mis tareas. Entro aquí. Y entro a pendientes. Pero bueno. Esta es una capacitación que se le va a dar al alumno. Ahora. Esto de acá. Ya es la capacitación. Para el profesor. Para el profesor. Por ejemplo. Pueden cambiar el fondo. El fondo. Da lo mismo. Por ejemplo. Quiero generar un vínculo de MIT. Quiero tener una conferencia con mis alumnos. Generar vínculo de MIT. Ya. Entonces yo lo copio. Ya. Y. Esto. Lo puedo poner. Eh. En el calendario. Lo puedo enviar por WhatsApp. Lo puedo enviar. Por. Este. Lo puedo copiar. Lo puedo copiar. También aquí. Lo puedo guardar. Y agendar. Tengo un vínculo. Cosa que el alumno. Le llegue. Normalmente esto por WhatsApp. Llegan los. Los. Los links de los MIT. Ya. Los links de los MIT. Llegan por acá. Para que el alumno. Cuando entre a MIT. Dice. Bueno. Es mejor verlo por. Por Chrome. Me dice. No. 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 Yo estoy usando ahorita otro navegador. Quiere usar Chrome. Firefox. O. Este otro. Para hacer una videoconferencia. Ya. Voy a usar. Me voy a salir. De aquí. Ya no había. Lo pongo el MIT aquí. Entonces me estoy. Me estoy uniendo. Me estoy uniendo a una clase. Me estoy uniendo a la clase. Que quien generó. El profesor. El profesor generó. Esta clase. Ya. El profesor generó. Esta clase. O si no. El profesor. Puede generar. Otra clase. También. Así como. Así como. Genero esa. Unirse a una reunión. O crearla. Dice. Ya. Ingrese. Su apodo. Solangel. Aquí. Suen. Prof. La vamos a poner. Y suen. El carácter no puede. Se hace. Creo que el punto no se puede. ¿No? Prof. No. Vamos a poner su nombre. También puede crear una clase. Así. Me pide aquí. Que use mi cámara. Le doy a dar permitir. Sentir. Entonces. Ella ha creado una. Una clase. Ya. Ella ha creado una clase. Estoy creando una clase. Unirse ahora. O presentar. Tengo otras opciones. Ya. ¿Cuál es mi? El. Vamos a ponerse ahora. Ya estoy dentro de la clase. Ya estoy dentro de la clase. Y este. Este de aquí. Es lo que se le pasa al alumno. Este de aquí. Es lo que se le pasa al alumno. Ahorita. Ahorita no puedo. Entrar por acá. Ahora estoy como. Mauricio. Vamos a. Voy a cerrar este de aquí. Porque todavía sigo como Mauricio. Tengo que entrar como. Ana Justina. Ya. Vamos a poner Gmail. ¿Por qué? Porque. Siempre hay que entrar con la cuenta del. Del alumno. Voy a cerrar. No. En su mayoría. Hay que usar. Google Chrome. No funciona con los otros. Ya. Ahorita. Bien que nos dio este error. Porque. No funciona. Los. 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 Y los. Pasaron. Muy poco. Con los otros. Ya. Vamos a cerrar. Estos navegadores. De acá. Que son parecidos. A Google Chrome. Pero no son Google Chrome. De error. Temporal. Ya. Aquí vamos a entrar. Vamos a cerrar la sesión ahorita. Tengo varios correos aquí. Entonces estamos donde el profesor ha creado la reunión. Ya hemos entrado. Ya aprendimos a entrar a Classroom. Solo a entrar. Vamos a. Luego vamos a pasar las tareas. Ya. Este vamos a cerrar la sesión. Salir. Le voy a dar. Y a usar otra. Ahí. Y a usar otra cuenta. Dice usar otra cuenta. Los navegadores son estos. Yo tengo Firefox. Chromium. Google Chrome. Y el Internet Explorer. Que no lo uso. Porque no me gusta. Voy a usar otra cuenta. ¿Qué cuenta? De Ana Justina. Lasalle.edu. Lasalle.trinidad.edu. Siguiente. Ella entra. A su Meet. Ya. Ella entra a su Meet. Y va a unirse. Ya. Va a unirse. Va a unirse. Va a unirse. Va a unirse. A la que creó la profesora. Ahorita va a chillar un poco. Por el audio. Porque. Acá ella lo va a ver. Que está entrando. Estamos haciendo de cuenta. De que un navegador. Es la profesora. O el profesor. Y el otro navegador. Es otro profesor. ¿Listo para unirse? Sí. Le voy a dar. Le voy a dar. Le voy a dar. Está con eco. Porque está con la misma persona. Entonces. Acá está la profesora. Y aquí. Está el alumno. Pero. ¿Quién creó? Voy a salirme de aquí. Voy a abortar la llamada. O finalizar la llamada. Para evitar el ruido. Ya. De esa manera. Se me conectan los alumnos. Ya. En una gran mayoría. Saben usar el Meet. Porque ya se ha usado. Extra oficialmente. Se ha usado el Meet. Meet. Pero no. No oficialmente. El Meet. Va a ser la herramienta oficial. Del. Del colegio. De esa manera. No se cortan las clases. Esa de 40 minutos. Porque ahora ya tenemos. Hemos. Hemos licenciado. Ya. Tenemos la licencia completa. De. Todo lo que es. El Y Suite. De todo esto. Aquí. Y Suite. Ahorita estoy como Solangel. De la ir con la profesora. Aquí estoy como el alumno. Volverse. Volver a la pantalla principal. No me interesa. Yo voy a cerrar esto de aquí. No quiero. No quiero ya al Meet. Voy a ver mi tarea. Voy a ver mi tarea. Voy a entrar a Classroom. ¿Cómo ve el alumno su tarea? Entra a su Classroom. A esto. Que le llaman hamburguesa. Otra rayita. Ya. Yo entro aquí. Voy a entrar aquí. Y ver mis pendientes. Sin importar. De qué materia tenga. Aquí yo puedo ver. Todos. Todos. Mis pendientes. Ahorita no tengo nada. Pero aquí al alumno le van a salir todos sus pendientes. Todos los pendientes. Pero bueno. La finalidad de esta capacitación es. ¿Cómo acceder? ¿Cómo va a acceder ustedes los profesores? ¿Y cómo va a acceder el alumno? Luego haré un video para el alumno. Que es un poco más. Tiene que ser un más corto. El cómo va a ver su tarea. Y luego pasaré el video de cómo el profesor. ¿Ya? ¿Cómo el profesor? Voy a cerrar ahora el Meet. ¿Ya? El Meet se cierra aquí. Nomás cerrando esto. Lo cierro. ¿Cómo subo una tarea a un trabajo? ¿Ya? Quiero crear por ejemplo un trabajo. O una tarea. Luego pasaré un video de cómo se crea la tarea. Hasta aquí. Que vamos 32 minutos. Hasta aquí está bien para la capacitación de hoy. Pasaré a otra capacitación. De cómo subir una tarea. ¿Ya? Ya estamos. Voy a seguir continuando grabando. Pero hasta aquí vamos. Hasta aquí vamos bien. ¿Ya? Eso sería todo por hoy. Ya sabemos entrar a nuestro panel. Como profesores. No olvidemos que entramos como profesores para crear tareas en Classroom y reuniones en Meet. Luego se irán agregando otras herramientas. Otros videos de otras herramientas como la calendario. El chat con los alumnos. Hay un sinfín de cosas. De herramientas aquí. Que se pueden usar. Muchas, muchas. Como compartir con Drive. Y bueno. Por ahora. Eso sería todo.